Rubén Arriola, miembro de consultoría del gestor al consumidor, dijo que la crisis de la pandemia del COVID-19 puede generar desabastecimiento, altos precios y adulteración de productos de higiene, el cual puede afectar más la salud pública. El problema que se puede dar con el tema de los consumidores es sobre la falta de productos de aseo, de limpieza personal, como el alcohol gel, las mascarillas, que ya hay problemas con las mascarillas, jabones gel a base de químicos. Esto se puede dar una adulteración inclusive del producto, que hay gente inescrupulosa, que se aproveche las circunstancias para hacer estas bandidencias y estos perjuicios a la salud pública. Nosotros le hacemos un llamado desde consultoría gestora al consumidor a que el MINSA, por medio del MECFA, el Ministerio de la Economía Familiar y Comunitaria, pongan sus inspectores a funcionar y a trabajar en este preciso momento. Sobre todo con la situación de los implementos de limpieza, los guantes también, que son tan necesarios en esta pandemia. Hay que quedar claro que la gente cuando vaya a comprar a la farmacia, los alcoholes gel, el jabón gel, debe de ver su fecha de vencimiento y los componentes de lo que está elaborado este producto, y así de esta manera comprarlo. Y si siente que está muy adulterado en los precios, denunciarlo con una carta dirigida a la Dirección de Protección de las Personas Consumidas y Usuarias, ubicado en el MECFA. Rubén Arriola hizo un llamado a los propietarios de farmacias para que hagan conciencia en cuanto a los precios de los productos que se están utilizando para la prevención del coronavirus. Nosotros le hacemos un llamado a la farmacia, a los empresarios de la farmacia, a los comerciantes de la farmacia, a hacer conciencia en estos momentos de crisis, de pandemia mundial, donde no le suban demasiado, ganen lo poco, pero vendan lo justo y lo necesario de estos productos que son de suma necesidad a nivel mundial, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial. Nosotros también le hacemos un llamado a los especuladores a no especular más con estos precios. Hay el Código Civil, está vigente, se castiga con cárcel, con amonestaciones y está la Ley 842 que nos hace prevalecer nuestros derechos como consumidores y usuarios en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.